Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo Gameplay, estamos aquí en el League of Legends Vamos a ver como va Graves, mi pro con la nueva jungla Vamos a hacer la ruta que yo hacía siempre, básicamente Bueno vamos a ver que onda como va, porque te van a probar los campeones que por lo general habitualmente juego Y bueno, Graves es uno de ellos, que el ultimo no es que lo jugaba mucho pero cuando hacía falta lo sacaba Así que, vamos a ver, quiero ver que están diciendo en el chat A ver, tiene el libera, ah Diego, creo ¿No son Graves? Ah, va a estar bueno, duele de Graves Una feliz tanque porque vamos a jugarlo con daño generalmente Así que, me gusta jugarlo Y, hostia, esto va a jugar Eh, bueno vamos a ver que onda Estoy jugando con dos oros El Makai y Lux Dos platas que son Zed y... Y Jinx, así que... Y un Bronzo Jajajaja Pero bueno, vamos He jugado con platinos y diamantes Jajajaja Pero bueno Ahora que esto no hace DD Que no puedo desmintear Y esta, vayan, 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 van a perder tiempo No hay nada No hay nada Yo creo que con esto Aunos jugadores que cuesta macho Bueno, pero eso es el mismo nivel que es lo bueno Si que se tarda mas, se nota Más con Graves Tienes la cubra Cuesta un huevo macho Tengo la cubra Cierto que tengo la cubra aquí Por ahí ando en el plato Ehhh vamos a hacer la gara Si a veces me dan las habilidades Ostia el mejor bicho Claro que son más Ahí Joder Su madre Me revienta Aaaaaaah Vamos a cobrarme una planta De aquí Y andas por ahí Joder macho Es que estos son dos más En realidad y... ¿Dónde está la planta? Y ahora hay una planta que me cobre Con suerte Hola No sé estoy viendo una planta No la estaría viendo No la estaría viendo una planta ¿Esta es la división? Ehhh... ¿Has hecho? De esta la arena ¿Dónde ha hecho cambios? A ver... Bueno, no tanto. No, en el equipo. Va, sí, pega el... Vamos por Manning. Cuatro minutos, Starling, va a ser todo. Dios mío. Este es el Makai victorioso. Ya, ya, ya que viene, ya tengo que llegar ahora por lo menos. Ya está, me canso. Oye, te va a tardar el primer mes. Después de que haga las placemens. Hay que subirais. Bueno, porque lo hago más daño yo. Yo hago la salida que hago siempre. Me cojo esto. La salida que hago siempre yo. O sea, no hay... No hay otra. Acá está la planta. ¿Por qué yo no estaba? Bien. Buenísima bait. Dudo. No hay nada. Esto está bueno porque acá te saltas acá. Está bastante guay. La cosa. No hay nada. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Y no viene nadie. No hay nada más. Así que... Vamos por el grandpa. Y con eso que ahora no te dan las bonificaciones. Y como... Es que rara la jungla ahora. Mancha. Bien acostumbrado a... Que te den cosas. Pero ahora no te dan cosas. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Este me encantaba. Y la espíritu... Hostia que me han sacado los lobos. El fantasmita que dejaba... Todo eso me encantaba. Era muy bueno. Pues ahí si estaban... Estaban haciendo contra el juego. Pero se te invadían. Sabías todo prácticamente. Otra vez. No hay nada más. Equilibremos el maldito. Ya marí mucho. El corazón no va a pegarle la cosa esa. No tiene la espada. Ya... No viene a nadie. No viene a nadie. No venía nadie. Joder macho, le saca dos niveles, en serio. Uy, mire que le come todo también. Ey, dios. Con razón pegó tanto, no me fijan eso, mala mía. Ella tiene un spawn. Joder macho, esto vale. Bueno, es él. Ahí está. Hasta allá se va? ¿Puedes tomarle cuando te querés? Pregunta. Se quedó buggeado ahí. A ver si se nos dice. No, mira lo que pasa ahí macho. Toma esa doble loco. Bien. Joder. El enemigo es casi un dios. Era. Como maten a mi no me preguntes. Jejejeje. 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 Eh, ah, ahora ya tengo palabra rara, así que... No te sentes con suerte Que soy mal, vale Dale macho Siete dolas ven Que a ver si tendré que haber venido a matarme pero... Tiene oro para todo Mejor, me da oro a mi y le da oro a mi equipo Vale No, no se han tirado tojes Habría que hacer un push para tirarme tojes No, un momento Porque... Habría que tirarme Vamos a ganar dos Podemos ir por... Vamos, vamos, vamos Aguantalo, aguantalo, aguantalo Aguantalo, aguantalo, aguantalo ¡Vamos! No... Es el tonto que me decían... ¡Sumvalu! ¡Ah! ¡Ah! Ok, no me lo toqué. Ah, casi. Bueno, ya está haciendo su trabajo. La boli sigue sin ayudar. Porque no paran de morir. He de tener que sacarme un fervor. Eh... La boli, macho. Está hinchadisima esa bain, macho. Dios mío, la boli. ¡Una hora hoy! ¡El plata! ¡Más unos cinco! Mantén la cabeza agachada. Sí, ya me mató dos veces. Pues las dos veces que fue una nada. Para que no llegue a matarla. La otra sí. Me lleve racha, todo. O sea, ¡hola! ¡Ah! No me va a caer de nada. Se come todo. Se come todo. Se come todo. Este es que revienta la mano. Bueno, y si daña.. Acáse nos daña el skill shot. Ya tengo que hacer yo las cosas, macho También, salí, hija Calma, compañero Se hace No me voy a lidiar Que pasa, Graves? Oye, esta muy bien ¿Qué pasa Graves? No se las puede ignorar, porque no es que las vamos a ignorar, pero... Le pegamos algo Bueno, ya tenemos esto Quiero que me encanta armarme con Graves, básicamente Y un guard de control necesito Más por Marine Así lo voy a defender en medio No hay Ah, que tacón Guarda Estoy yendo, estoy yendo No hay nada 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 ida veamos como Gus este solo es eso, lo que mas reventable le va a ver aca b****, macho, osea hola es que Jinx se pone a hacer la jungla En vez de ir a ayudar en la línea, macho ¿Ves? Ahora, si yo quisiera ir ¡No, madre mola! ¡Hostia! La verdad, macho, esta Jig, loco ¿Mala qué, guaso? ¿Atappa farmia? ¡Yo tengo más minions que ella! Joder Ahí va a morir El back está buenísimo ¡Venga, salió, chita! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está? Jig, si no entiende nada ¡La agarra! Tendrá la voy que tendrá, pero macho No está ni farmeando, ya voy ¿Me ves que estoy acá? ¿Por qué ese sonia hay? Bueno, los farces son los oficios Pero es que la verdad, macho Lo de Jig es lamentable No hay otra palabra Mira ¡Ay, Dios! No puede farmear la línea Me cago en 20 Mantén la cámara ¿Cómo no puede farmear? Porque le están partiendo la cara Básicamente Bueno, estoy mandando por ahí Pero yo agarro esto No sé qué tanto me pegaría este Ami Pero... La agarra Y yo me tiro ¿Viste cuando no puedes hacer nada? Hostia ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Aaah! ¡Déjame! Eeeh... Ese es el bendito problema Que no tenemos un cazo y, macho Y no va a nacer el Dragon Mecha Porque mira el carry nuestro, mira Vayne Y no van a nacer el Dragon Mecha Si, pero... Ese... Muerto Me necesito que el problema de acá Es el carry Vamos por un filo Calma compañero Ay dios Joder macho Esta toda la vida se pasó haciendo la fumble Otro mal que me saca la fumble Me cago en tiempo Toda la vida en la jungla se pasó Toda la vida en la jungla se pasó Toda la vida en la jungla se pasó Y es la verdad macho Siempre que hay que estar en la jungla Mientras tiraban torres Mientras esto, mientras lo otro Lo mal que te voy a hacer Lo mal que te voy a hacer Se puede ganar todavía? Si No estas perdido A ver Si nos sacan un poquito mas de ventaja La mortal es más Uy No hay que no hace nada macho A ver, yo estoy a casi tirar Eran Eran un 3 contra 5 Un 3 contra 5 Se les ocurre hacer Va a morir porque se la va a comer Yo creo que es la primera que esquiva Yo tengo por la grande Así vamos por el chilo Por eso Por eso Hacen un 3 contra 5 macho Osea un 3 contra 5 se les ocurre hacer Con la Vayne como esta Ahí ya no es culpa mía ¿Alguna idea brillante? Si, que me voy a caer y se vetará Que... Toda la culpa 1, 2, 6, 4 Ay Mantén la cabeza agachada El tema que Grace De hecho esta bien pega Yo soy por mas daño El tiene letalidad Creo que estaría pegando mas yo Pero... Te sientes con suerte Por el team sacio Creo Niñas No, niñas Tienen que ir a la abri No, no, no Toda la gente tiene el filo James ¿Cuántos items tiene? No, no No, no No, no No, no 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 Solo No 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 me espera un Graves ahí. Bueno, si el ulti me deja todo también. Tiene el ulti y no lo tira. No me espera un Graves. Me pega un poquito más. Tiene el ulti y 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 el ulti. Pero es que macho... Le da igual a morir. Como sea, para que... Ni lo se donde anda. Que crees que te diga macho? Se le moca y esta de 10 entrando por atrás, todo. Esta de 10. Pero es que lo de Jig, macho. Ese es el grandito problema. Lo de Jig es normal, macho. La puta seta del último. En serio, macho. No tengo tiempo para juegos. En serio, macho de sangre, señor de la guerra. O sea, te tendrías que sacarte un Sandalor o Fervor. No curarte. Nunca rincones algo. Espera otra vez. Se van a hacer el Dragon. Porque yo no lo pienso ir a hacer. Puedo hacer una Stil. Pero no. He hecho un Stil. Es muy jodido. Si ves verme, fácilmente nos maten. Pero bueno, vamos a intentar ver qué está aquí. Joder. Mira a Jig donde ando, macho. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. No es que es posible No, no se puede hacer que no, no se puede hacer que no Dios mío, estoy cerca. Ya tenemos filo, más daño. Este grieta nos ahorre un poco. Estamos esperando por un torre, no es mucho. No es tanto. Sacarnos una bomba. Se ha hecho esa movilidad. No, no tiene un. Sí, murió. Si vos llegas, llegas. Prueba. No, asesinato. Y si no sabes jugar, macho, sos plata viejo. En teoría sos mejor que yo. En teoría. Aparte que no. No es que yo sea un crack de Gary, pero que macho. No es que ni se. Todavía es baño, agarró. Dime, que cojudo. Todavía es un cojo. Me sale a la vida en dos segundos y. Tengo la cúbita de contraes. ¿Qué es eso? Ya tengo que hacer lo que pueda. Si me quedo una de las miras. Ay dios. No, 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 no. Malo, no Bifur, porque debemos reconocer la gente werde aロ spongio? No le da una. Okay, así es perfecto. No lo veo. No lo veo. ¿Por qué me enfermo? Porque, a ver, la lógica diría que Jinx es mejor que yo, en todos los hábitos, porque es una liga superior a la mía, una. No, no pasa. De carry yo no soy la bestia, pero bueno, algo sé. Jinx es uno de los mejores carry que tengo, no. Pero es que manche siempre sacándome la fórmula loco. Este es el bendito problema. El que quieres levantar es a Vayne, después no hay que muer a Vayne, ya está. No hay que hacer, muero Vayne y bueno, Grace, porque Grace pega lindos. Te sacando tarde, no jombo, posiblemente. ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, macho. Qué caro que te diga. Sin Garfi no se puede. Uno, nueve. Uno, doce. Vamos a pegar el doble inhibidor. Dime qué pasa. Bien, cuatro. ¿Te acuerdas? Creo que dentro de todos está ahí. Para el Titanic defender acá, macho. Tiene que seguir haciendo el boom. Ponen War, por lo menos. Es lo que tardo para hacerlo. Tarda, eh. Ahora no tanto, pero tarda. Siempre hay golpe. Ya es porque, guay, ya se pusieron... Como lo vieron a que... ...Gumplen que venía. Que es la verdad, macho. Lo balling, viejo. Una hora, jugando así. Dios mío. Ahí está Shun. Lo van a matar así. Se van a matar así que perdimos toda la chance de ganar. En el caso del Tsunami. Serás sabido que se le iban a matar. Tu estás jugando. No. Todavía no. 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 Sí. Te van a hacer los ancestros. Yes. Va a hacer mucho daño para Vayne! Solo un drag de gas, es genial. Después yo les puedo llevar esto rápido. Miren por la junta. No te sientes consuelo. No. Eso me pegó de un básico. Me voló literalmente. Creo que no hacía falta tirar todo pero bueno. ¡Vamos! 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 A ver, dogma. Ahora se dice. Porque Sed. No sé qué estaba haciendo. Así es la cosa el ocho. Vamos a ver. Dios mío. Vamos a ver... Joder, me chequé enfermo. Tengo el cliente... A ver, tengo los dos clientes ya convengamos. El viejo y el nuevo. Pero bueno, ya lo juego con el... Con el viejo, un momento. Mi viejo, mi viejo. Ya ven, ni sabía en qué le va a hacer. El penta lo tiene, mira. 1-11, 3-4. No, 3-14. El farm, todo lo que vos quieras. Pero es que macho... A ver el daño. Cuarto. Jhin quedó última porque no estaba nunca en línea y estaba siempre muerto. Lux hizo más daño que el cap. Mokai, bueno, hizo más que yo, eso es un poquito malo. Mokai se tiró siempre. Tenía daño Mokai. De hecho, mirá macho. Bueno, el soporte hizo más daño que yo, pero bueno, el soporte pegado. Pero es que loco, en serio. Teemo nunca tuvo en la partida. Son las zetas lo que hizo Teemo, pero no. En plan, por ahí uno vuelto y hay que hacer otro tiro que me da ahí, no. Pero es que macho, o sea... Este... Es... Oro. Plata. Que silla. Sos plata y no sabes jugar carrio viejo. No, ya la amo. Bueno, les salió a los todos del gameplay. Bueno, quería probar lo que hice un poquito para ver cómo iban los tiros con Greggs. Y... Cuesta, ahora si se tarda un poco más yo tendré que probar. O sea, para... Teemo, 0-9, termino el pollo. 2-8, Gunplan. Bueno. Dios. Bueno, como digo. Estoy probando a ver qué onda y... Que se, tardo un poco más y... Tengo que cambiar la ruta posiblemente. Posiblemente tengo que empezar con el rojo ahora. No sé, ya veremos. Yo tendré que armar bien la ruta y ver. Me pongo un poco en los otros y ya no sé. Bueno, gente. Voy a traerlo a Greggs para ver qué onda. Me jode lo de la partida, pero bueno. No sé qué pasa, eh, no. Vámonos a la próxima gente. Chao, chao.